Hoy sale un juego bastante guapo, es el Bob Esponja Cosmic Shake para Nintendo Switch, así que, como siempre, vamos a comprarlo. He ido al Carrefour, no lo tienen. He ido a un Mega Mark y tampoco lo tienen, pero sé un sitio que sí lo tienen, así que vamos allá. Estoy en otro Mega Market y fijaos porque ya han repuesto algunas Nintendo Switch edición de Splatoon 3, están guapísimas por cierto, y piensa que ya no quedaban. Aquí tenemos todos los juegos, pero no veo por ningún lado el Bob Esponja. Ah, sí, aquí lo tenemos, ya me lo han dado, vamos a jugar. Luego, el héroe Berlín, me han comunicado, ¿vale?, una suscriptora que venden una cosa de Nintendo Switch. ¿Cómo que una cosa de la Switch? Sí, exacto, a ver, vas a flipar, ¿eh? Me lo pondré en casa. Mira, ¿ves? Ahí lo tenemos. El celpudo de la Nintendo Switch. ¿Qué os parece esto? Está gracioso, ¿verdad?, ¿eh? Pues nada, me lo llevo, me lo pondré en casa porque esto no puede faltar en absoluto. Y mientras me lavo un poco el coche, vamos a hacer un unboxing aquí en el autolavado. Fijaos, ahí están los juegos, sacamos el plastiquete. Ojo, qué ruido hace esto, ¿eh? No sé si escuchas alguna cosa, pero es horrible esto. Fíjate, ¡guau! Bueno, a ver, tampoco tienen mucho secreto, ¿vale?, el juego. Ahí va el plástico, todo fuera. Fijaos la caja, es bonita la caja, ¿eh? Me gusta, me gusta, me gusta. Se puede jugar solo un jugador. Y ahí tenemos el cartucho y el arte interior. ¿Vale? Cartuchito, no veis un pimiento, pero bueno. Quiero jugarlo ya, amigos. Estupendo juego. Vamos ahora a casa a probarlo ya de una vez. Fijaos, ¿eh? Puedes jugarlo un jugador solamente. Ojo al coche porque me lo están dejando bien limpito, ¿eh? Sí. Es que me encanta el autolavado. La alfombra la voy a poner aquí. Ahí está. El celpudo de Nintendo Switch. Aquí en la entrada para subir a mi siguiente piso. Bueno, parece que va bien, ¿eh, chicos? ¿Sí? ¿Qué opinas, Maki? ¿Te gusta la alfombra esta? Límpiate las patitas ahora, ¿eh? Ahora no me la destroces, Maki. Ay, mío, que te ha gustado, ¿eh? ¿Sí? Bueno, ya en casa vamos a probar ahora este pedazo de juego que tiene una pintaza increíble. Juego de plataformas, ¿vale? Pero con bope esponja. Míralo, qué simpático, ¿eh? ¿Qué eso lo pasa con Patricio? ¿Qué pasará? ¿Qué sucederá en esta aventura? Lo veremos ahora. Aquí tengo mi Nintendo Switch. La ponemos en marcha. Espero que esté bien cargadita, ¿eh? La tenemos. ¡Oh, oh! Falta un poco de batería, amigos. ¿Cómo jugaremos ahora en el modo 2 para que veáis si tal funciona esto? No hay ningún problema. Ojo al cartuchito, ¿eh? Qué simpático. Venga. Juego por aquí. A ver si te quiere algún tipo de descarga. Ah, sí. Hay que descargar algunas cosas, amigos. Pues mientras lo descargamos, le puedes dar ahora mismo allá abajo un fuerte like a este vídeo y me dices qué número de like eres, como siempre. Amigo, espero que estés suscrito, ¿verdad? Revisa ahora. Hazlo al menos para seguir la serie de Bob Esponja. Que, por cierto, aquí veréis un poco de gameplay para que os hagáis una idea de cómo se ve y cómo funciona. Pero en Raibail con Series tendréis la serie completa de Bob Esponja. Así que os espero en Raibail con Series. También suscribiros ahí para seguir la serie. Así que let's go. Empezamos nueva partida. Los personajes más emblemáticos de Bob Esponja van a ser protagonistas de esta nueva aventura. Así que, por supuesto, decidme en los comentarios cuál es vuestro personaje favorito. Y fuerte like. Ahí está. Ojo a la piña, ¿eh? Voces. 100% en español, ¿eh? Oye, 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 oye. Se ve estupendo esto, ¿eh? Oh, qué bien, qué bien, qué bien. ¿No puedo saltar ahora, por ahora? Sí, 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 sí. Vamos para allá, ¿no, chicos? A la crustácea. Poing y poing. Doble salto. Y... Es igual, es igual. Míralo. Fuera. Fuera. ¿Esto qué es? Esto no puedo pillar, ¿no? Esto no. No sé qué es. Bueno, fuera. Oh, despertador de Patricio. Vamos, Patricio. Buenos días. Ahora sí solo es un despertador, ¿eh? Buenas, amigo mío. Buenas. Patricio, sal. Pero, oye, como juego de plataformas, me parece un juego genial, estupendo, ¿eh? Es el primer juego de plataformas, yo creo, decente que tenemos en Cielo Suiza este año, ¿eh? Uf, que va a montado. Me da la sensación de que no es fondo de bikini. Se parece más al... ¿Puedo golpear? Ah, bueno. Los puedo golpear, sí, pero... Ahí estamos, ¿no? O sea, no puedo hacer nada más que dirigir esto y ya está. No puedo saltar ni nada, ¿no? Bueno, no puedo saltar. Vamos. Vamos, mal tiempo. Hay tiempo... ¡Uepa, cuidado, que me caigo ahí! Esa es que me caigo, me caigo. Igual que la conocimos la primera vez que nos conoció en nuestro mundo. ¿Qué quieres? ¡Vamooos! ¡Estupendo! Cuidado, que esta se cae, ¿eh? Esta se cae, amigos. ¡Ten cuidado! O esponja. ¡Ten cuidado! ¡Y venga! ¡Ey! ¿Qué pasa ahí? ¡Ahora! ¿Esto que son? ¿Cactus? ¡Ah! ¡Tiene pinchos, tiene pinchos, tiene pinchos, sí! ¡Ten cuidado, a verlo ahí! ¡Eso es peligroso! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! ¡Lo he atrapado, ¿no? ¡Qué guapo! Lo atrapé, al compa. ¡Poma! ¿Me damos ahí? ¡Venga! ¡Ah! ¡Sube un puente! ¡Malástico! ¡Tot, toro! ¡Sí! ¿Y esa es la señora Puff? ¡Sí! ¡Ya me he secado! ¡Oh! ¡Mira que granja, eh! ¡Saltado! ¡Ah! ¡Que también salta! ¡Claro, claro, claro! ¡Ahora te lo saltaba, eh! ¡Has conseguido! ¡Cuidado, esquivó a los cantos! ¡Como siete puntos vos! ¡Siete puntos me han dado, eh! ¡Dale la vuelta! ¡Ya voy a dar la vuelta! ¡Ya voy a dar la vuelta! ¡No te preocupes, señora! ¡Señorita! ¡Cuidado! ¡Sigue así! ¡Vale, vale, vale! ¡Todo arreglado! ¡Una hamburguesa! ¡Ya! ¡Ten cuidado! ¡Ojo! ¡Cuidado! ¡Ojo! ¡Cuidado! ¡Donde he ido! ¡Que pasao ahí! ¡Que pasao ahí! ¡Que pasao ahí, amigos! ¡Eh! ¡No me ha dado eso! ¡No me ha dado, Dios! ¡Que pasao! ¡Es un salto grande! ¡Oh! ¡Eh! ¡Muy bien, eh! ¡Esponja! ¡Ya voy con el chef! ¡No os preocupéis! ¡Ya estamos aquí! ¡En el Far West! ¡Míralo qué guapo, eh! ¡Mantafé! ¡Me duele al culo! ¡Soro de pensar en todo lo que has cabalgado! ¡Me duele al culo hice! ¡Ojo, eh! ¡Entramos! ¡Ja, ja, ja, ja! Típica entrada ¡Ey! ¡Aranita! ¿Es el sheriff? ¡Mira! ¡Es arenita! ¡Es decir, la sheriff! ¡Es la sheriff! ¡Cuidado, eh! ¡Caracoles! ¡Mira lo que tenemos por aquí! ¡Eres amarillo como la mostaza! ¡Pero picas tanto! ¡Yo no pico! ¡Es muy poco higiénico! ¡Estoy buscando a mi amigo! ¡El señor cangrejo! ¿Lo ha visto? ¡Tiene unos ojos preciosos y las patitas cortas! ¡Hay duelo y no estoy de servicio, cielo! ¡Pero sabes qué, eh! ¡Si me ganas, puede que te ayude! ¡Ah, mira! ¡Un vuelo, no! ¡Será mejor que te busques una pajita, amigo de las buenas! ¡Hoy celebramos un pequeño torneo de refresco de cactus! ¡Ah! ¡No hay criatura marina que beba más refresco que yo! ¡Caerás rendido antes que un bebé a la hora de la siesta! ¡Ojo, eh! ¡Ojo! ¡Invasión! ¡Combate! ¡A pegarnos! ¡Uy! 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 ¡Jajaja! ¡Y toda la mesa rota, eh! ¡Todo roto! ¡Todo roto! ¡Todo roto! ¡Todo roto! ¡Todo roto! ¡Ey! ¡Lo que respawn es este, amigos! ¿Qué respawn es este? ¡Estás más lleno de sorpresas que mis caltecines después de una tormenta de arena! ¡Comprobemos de qué estás hecho! ¡A pelear! ¡Agarra la pajita, vaquero! ¡Pajita, la pajita! ¡Salud! ¡Ah, vale! ¿Qué hacer? ¡Jejeje! ¡Es todo muy torpe! ¡Espera, espera, espera! ¡Espera, espera! ¡Ahora! ¡Ah! ¿Qué? ¡Empezamos ya! ¡Vale, vale! ¡Hasta el fondo! ¡Ahí estamos! ¡La ganamos, eh! ¡La ganamos, eh! ¡La ganamos! ¡Sí! ¡Woohoo! ¡Ya hemos ganado! ¡Maldición! ¡Se ha acabado el refresco de cactus! ¡Hay escasez de suministro desde que el bogavante maleante se apoderó de nuestras granjas de cactus! ¡Podríais ir a las colinas cactelas y traernos un poco de zumo de cactus! ¡Bueno, vale! ¡Y antes terminemos el duelo, antes podré resolver el caso del cangrejo! ¡Muy bien! ¡No se preocupe, sheriff! ¡El ayudante Bob Esponja! ¡Y el ayudante Globo Patricio! ¡Están a sus órdenes! ¡A sus órdenes! ¡Como siempre! ¡Oye! ¡Consigue más zumo de cactus! ¡Nueva misión! ¡Oye, qué guapa la taberna esta del sheriff, eh! ¡Estáis siempre tomando cosas en el bar, ¿no? ¡En la taberna! ¡Muy bien! ¿Qué hay por aquí arriba? ¡Mirad! ¿Esta gente qué hace aquí dentro? ¿Esta gente aquí escondida? ¿Qué hacéis aquí, eh? ¡Oh! ¡Oh! ¡Problemas, amigos! ¡Ojo, eh! ¡Nuestro primer duelo! ¡Tutorial! ¡Lanzamiento de burbuja! Ok, fácil. Por ahí va. Por ahí va, ¿no? Ya está. ¿Lo golpeamos así ahora? ¿Lo golpeamos o qué? ¿Cómo golpeamos esto? ¡Ah! Así está, ¿no? ¿Otra vez? ¡Ya está, ¿no? ¡Ya está, ¿no? ¡Era fácil, amigos! ¡Cuidado! ¡Ay, hola! ¡Perdona! ¡Me confundo siempre, amigos! ¡Este solo se mata así, ¿no? ¡Con el golpe de burbuja! ¡Vale! ¡No se puede vencer! ¡Oh! ¡No! 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 ¡Es mexicano! ¡Don Cangrijo! ¡Buena, señor! Bueno, amigos, ya lo veis cómo se ve el juego. Se ve estupendamente bien en Nintendo Switch. Me sorprendió gratamente. Es un juego de plataformas increíble que vas a disfrutar un montón. Malo del juego todavía. No me ha dado tiempo a jugar demasiado, así que seguir la serie. Pero de primeras hay momentos donde hay combates, donde hay muchas medusas. Donde... Pues hay un poco de lag. Hay una caída puntual de FPS, pero que tampoco interrumpe demasiado la experiencia de juego. Así que si te gusta, juegos de plataformas. Vivo Esponja es perfecto para ti. Ahora puedes ir a ver la serie completa del juego. ¿Dónde? En Raibicon Series. Justamente por aquí tenéis el canal para que echéis un vistazo. Y... Aquí debajo os dejaré ya también el primer episodio. ¿Vale? El canal de Raibicon Series. Así que suscribiros aquí, donde subiremos todas las series que voy jugando. Y aquí pues... Aquí empieza, chicos. El punto de inicio. Aquí. Episodio número 1. No. 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 No.